Vive Radio, son las 10 de la mañana, Valladolid 99.9 Son las 10 de la mañana y antes de comenzar con toda la actualidad y toda la información que nos viene por delante vamos a dar un repaso muy rápido a la actualidad de hoy, jueves 5 de octubre y es que Oscar Puente formará parte de la Comisión Negociadora para el Acuerdo de Investidura de Pedro Sánchez. De esta forma, el exalcalde de Valladolid y diputado nacional por la provincia vuelve a la primera línea después de que ejerciese como portavo del PSOE en la investidura fallida de Alberto Núñez Feijó en sustitución de Sánchez. La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a tres personas, dos varones y una mujer como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y contra la salud de los trabajadores tras documentar la falsedad de los certificados de formación de varios empleados en trabajos con exposición al amianto. Agentes de la Guardia Civil de Valladolid detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza y otro de daños en trasteros de la localidad de Zaratán, donde logró sustraer un captador de medición láser valorado en 950 euros, además de ocasionar daños que se aproximan a los 1.500 euros. Y hoy se celebra en la audiencia de Valladolid el juicio para Alejandro J.E., más conocido como el RINE de la conocida banda del BMW, quien se expone a una posible condena global de casi ocho años de cárcel por una peligrosa persecución policial en coche registrada en noviembre de 2019, en la que el acusado multirreincidente en la conducción sin carné llegó a arrojar a sus perseguidores una maza de grandes dimensiones. Y nos acercamos ya hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión para el día de hoy. Marta Alarcón, buenos días de nuevo. Muy buenos días. En la provincia de Valladolid tendremos un ambiente despejado, estaremos pendientes de las altas temperaturas para la época del año con valores de 32 grados de máxima en Valladolid y Medina del Campo, 31 de máxima en Entordesillas. Tendremos ligera presencia de polvo en suspensión y el viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Marta. Y respecto a la red de carreteras, hay un obstáculo fijo ahora mismo en la carretera nacional 122 a la altura de Balbuena de Duero y se mantienen las obras que veníamos contando durante estos días en los carriles que se encuentran a la altura del municipio, por ejemplo, de Los Villasteres, Antovenia de Pisuerga, La Oberuela, Mota del Marqués o Torrecilla de la Abadesa. Y respecto a los cortes en Valladolid Capital, hoy es un nuevo corte por unos trabajos en un centro de transformación en la calle San Sebastián y que se llevará a cabo durante solamente el día de hoy. Sigue el corte en la calle Pérez Galdós que terminará mañana por una acometida de saneamiento y continúan los cortes en la calle Eusebio González Suárez, calle Verbena, calle Nicasio Pérez y Paseo del Cauce. ¡Suscríbete al canal! La Universidad de Valladolid junto con el Centro Hospitalario Benito Mení han presentado los resultados del primer estudio mundial de investigación en técnicas de rehabilitación para pacientes con secuelas de COVID-19. Los resultados de esta investigación se conocieron ayer, perdón, antes de ayer, y pudimos ver el funcionamiento de un exoesqueleto que ayudará a la movilidad de estos pacientes. Para conocer en detalle este trabajo y sus resultados hablamos con Ángel González, director del Centro Hospitalario Benito Mení. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, unos resultados que han sido más que positivos, ¿no? Sí, pues la verdad es que unos resultados muy positivos porque en nuestro proyecto hemos podido demostrar que se ampliaba el rango de movimiento de los dedos de la mano en más de un 70% a todos los pacientes incluidos en el proyecto. Bueno, estamos hablando de Rob Hand, que es un exoesqueleto de mano que ha sido diseñado por la Universidad de Valladolid y desarrollado por la empresa salmantina TIC-CIL Digital. Un poco para situarnos, porque al final estamos en radio y si tuviésemos el apoyo de fotos sería mucho más fácil. ¿Pero en qué consiste este robot? El robot lo que permite es movilizar, en este caso los dedos de la mano, de personas que tenían secuelas neuromotoras, en este caso producidas como consecuencia de la COVID. El robot lo que hace es permitir movilizar desde la otra mano también la mano y permite aumentar un poquito el movimiento más de lo que se hacen las terapias habituales, de las convencionales que hacemos con la fisioterapia. Es un robot que ya habéis probado en vuestro centro hospitalario, ¿verdad? Sí, la parte de Benito Miniera trasladar lo que es la tecnología desarrollada por el ITAP, el Instituto de Investigación Universitaria de la Universidad de Valladolid, al paciente, claro, saber si tiene el efecto en el ensayo clínico. ¿Es un dispositivo que es más un prototipo porque no ha salido a la venta y no sé si va a haber opción de que estén más centros y sí que se va a comercializar? En principio es un prototipo, hemos demostrado que funciona y ahora hay que seguir trabajando para seguir desarrollándolo y desarrollándolo en otras patologías que también dejan secuelas neuromotoras y la idea es que los pacientes se pudieran beneficiar de este drop-hand. Es un dispositivo que ha sido llamado como de bajo coste porque me imagino que a estos niveles de maquinaria normalmente suelen ser una inversión económica grande para los centros. Claro, son dispositivos muy caros y hay que agudizar el ingenio, mucha imaginación y gracias a ellos los grandes profesionales que tenemos en la Universidad de Valladolid nos permiten este desarrollo a un coste que permitimos desarrollar. Hay muchos pacientes con secuelas COVID, por ejemplo en el Benito Mení o en Valladolid que parece que ha quedado un poco atrás esta pandemia, esa enfermedad y que nos hemos olvidado de esas personas que sí que lo van a recordar por lo menos durante bastante tiempo. Sí, claro, la COVID fue un lastre para todos, hemos tenido pacientes con muchísimas secuelas gracias a Dios desde la vacuna y las medidas de protección que todos hemos implementado en nuestra vida pues ahora ya no vemos secuelas tan importantes y muchos menos casos y menos graves de la COVID. Bueno, pues que se siga investigando, que se sigan apoyando este tipo de estudios y sobre todo un honor que sea la Universidad de Valladolid quien haya diseñado este exoesqueleto y también que lo podáis seguir utilizando porque ¿va a seguir en vuestro centro? Sí, este dispositivo en principio se va a quedar en nuestro centro pero nosotros estamos ya trabajando en otros proyectos de pacientes que tienen secuelas neuromotoras producidas por un daño cerebral de otra etiología. Nosotros seguimos trabajando, seguimos investigando para intentar ayudar a los pacientes. Pues muchísimas gracias por vuestro trabajo desde este centro hospitalario Benito Mení aquí en Valladolid. Ha sido un honor y sobre todo acercarnos por una buena noticia como es esta que seguro que ayudará a mucha gente de nuestra provincia sobre todo. Así que muchas gracias Ángel. Muchas gracias, un placer. Un saludo, gracias. Viver Radio Valladolid El sábado, únete a la fiesta de la Vendimia descubriendo los vinos de la zona, disfrutando de emocionantes actividades como cetrería, tercer mercado artesanal, tradicional pisada de uva y mucho más. No faltes, te esperamos en San Román de Ornija. Ven y celebra la Vendimia con nosotros. Colaboran Diputación de Valladolid, Ruta del Vino de Toro y Caja Rural de Zamora. Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Tch, 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 ¿tú qué radio escuchas? Vive, 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 vive. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana. Vive el campo. Aquí. En Vive Radio. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Veiga. Bueno, pues ahí está esta sintonía que nos gusta tanto. Esa máquina de escribir tiquitiquitiquitiqui que nos activa y a Ana Ferrero le activa más que a nadie. Hoy no estoy sola, lo he avanzado a lo largo de la mañana y lo hemos anunciado para esta sección de literatura. No es que no esté sola sola, sino que es que está lleno el estudio. Aparte de Ana Ferrero, que es nuestra colaboradora semanal. Buenos días. Hola, buenos días, Lidia. Bueno, encantada de que estés aquí a mi vera. De ponernos cara. Sí, 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 porque hablamos todos los jueves, pero claro, por teléfono. Claro, es que ahora es diferente. Ahora es diferente totalmente. Bueno, y aparte, pues no estamos solas ninguna de las dos porque está con nosotros la escritora vallesuletana Andrea Longarela. Buenos días. Buenos días, estoy encantada de estar con vosotras. Pues muchísimas gracias. La verdad es que encantadas y bienvenidos a Bienvenida a Vive Valladolid. Muchas gracias. Es un placer. Bueno, todo comenzó porque estábamos hablando un día en una de las recomendaciones de Ana, habló de ti y luego hablábamos nosotras y dije, ¿por qué no intentamos que venga algún día al estudio y hablar con ella? Y ya que es de Valladolid, intentarlo. Y bueno, han pasado unas semanas, pero lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Ese monográfico que dijimos que íbamos a hacer de Andrea, así que aquí está y nada, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Ana, ¿cómo vamos a comenzar? Bueno, yo, si te parece, vamos a ir contando un poco a nuestros oyentes quién es Andrea, porque algunos la conocerán porque han leído sus libros, pero habrá muchos que a lo mejor sean un poco desconocidas, entonces empezamos un poquito a hablar de algunos de tus libros. Yo, desde mi conocimiento de tu trabajo, yo te conocí en 2018, sacaste un libro que era Amor se escribe con H y otras maneras de decirte quiero, que yo creo que es con el que más te diste a conocer, porque yo creo que tienes de antes libros. Sí, a ver, yo comencé a autopublicar en Amazon en 2015, fue como me abrí un poco de camino, intenté probar, probar si esto era algo para mí o no. Y a partir de ahí, pues fueron saliendo oportunidades, empecé a publicar con Planeta en 2016, pero en digital solo. Me dieron la oportunidad de comenzar a darme a conocer un poquito más allá, pero en el formato digital, que era, pues bueno, ahora con las nuevas tecnologías, es un formato que muchos empezamos por ahí. Pero en 2018 me dieron la oportunidad de saltar a las librerías con Amor se escribe con H y otras maneras de decirte que te quiero. Fue como el primer libro con el que me vi en librerías, que yo creo que para todo escritor es un momento como guau, ¿no? De ir a una tienda y ver tu libro ahí. Entonces ahí fue cuando, bueno, cuando toda esta aventura explotó un poquito más y, bueno, poco a poco a lo largo de estos años, pues ya me he ido asentando y haciendo un poco mi... encontrando mi lugar. ¿Tú te dedicabas en exclusiva a escribir o era afición? No, era afición y, de hecho, yo he escrito toda mi vida, pero yo no había terminado una novela hasta el 2014, que fue la primera que publicé en Amazon en 2015. O sea, me quedé en el paro. La vida al final da muchas vueltas, ¿no? Yo tenía un negocio, una tienda, me iba mal y allí empecé a escribir para evadirme porque era lo que a mí me... La palabra para mí siempre ha sido mi modo de expresión más... Lo que me ayuda a soltar, lo que me ayuda a evadirme. Entonces empecé a escribir, empecé a escribir y dije ¿y por qué no intento terminar por primero a un proyecto? Porque los abandonaba a todos. Y lo terminé y fue La lista de Oliva, que fue mi... Era la primera parte de una biología y fue mi primera novela. Y fue muy raro porque, de repente, como que todos los planetas se alinearon, ¿no? Porque me quedé en el paro y dijo mi pareja... Yo no se lo había contado a nadie, pero a nadie, ¿eh? Y le dije, mi pareja ha escrito un libro. Y me dijo, imaginaos la cara, ¿sabes? ¿Y cuándo? O sea, ¿cuándo? Y yo, pues cuando me pongo... Porque yo lo escribí con una tablet, ni siquiera lo escribí, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Eso es un trabajazo! Sí, y digo, pues cuando me pongo... Y dice, yo pensaba que estabas leyendo, ¿sabes? O sea, alucinado, ¿vale? Entonces fue como, ¿y qué hacemos? Pues no sé, ahora tienes tiempo, ¿qué puedes hacer, no? Y fue como... Y me hablaron de Amazon. Yo no sabía lo que era Amazon, porque yo he sido siempre cliente de librería. Entonces fue como, pues dicen que puedes subir los a Amazon. Y dije, pues lo voy a subir. Y bueno, fue un poco locura. Y ahí empezó todo, porque encima era una primera parte, faltaba la segunda. Entonces empecé a recibir mensajes de gente que no conocía de nada. Y yo alucinaba, ¿no? Unas chicas... La primer mensaje es que me acordé de toda la vida. Que sigue siendo lectora mía. Una chica que se llama Eva de Málaga. Y me dijo, ¿cuándo firmas en Málaga? Y yo dije, ¿cuándo firmo? O sea, estoy en mi casa aquí, ¿no? ¿Te firmó el iPod? ¿Y el qué? Y entonces va a ser como muy curioso. Entonces, claro, me puse enseguida con la segunda parte. Y todo como que fluyó. Porque yo no tenía trabajo. Me volqué muchísimo. Y en seis meses me había llamado Planeta, ¿no? Fue muy poquito a poco, ya os cuento, ¿vale? Pero fue como... Pues ya como que te metes en el mundo, ¿no? Y dices, jo, esto me encanta, esto es lo mío. Y parece que a la gente le gusta. Que yo creo que es el miedo más grande, ¿no? A él le gustará a alguien. Y bueno, pues aquí está. Esa llamada de Planeta tuvo que ser. Sí, sí. Además me llamaron el día de Nochebuena. ¡Qué regalazo! Sí, sí. Me dijo... Se llama Esther, mi primera editora. Y me dijo, te llamo hoy porque tengo un regalo para ti. Sí. ¡Joder! Sí, muy baja, muy baja. Pues yo ese libro, en concreto, Amor se escribe con H, no lo he leído. Yo sé que lo tenía ahí como hay. A ver si un día lo leo y tal. Sin embargo, yo sí que me leí Siete citas para Valentina. Que fue como en el 2020. Sí. Y te conocí en esa lectura, pues ya por casualidad. Luego dije, ah, pues si es la misma que yo quería leer este libro y tal. Y además que es una amiga que me lo regaló, que me dijo, te va a gustar mucho. Y luego me da mucha rabia porque ese libro no lo tengo. Pues lo presté. Y no ha vuelto. Bueno, pues ya le pondré remedio, no te preocupes. No, pero es que te da rabia esas cosas. Hombre, claro, claro que te da rabia. Sí, además, inicialmente, ¿no publicabas con Andrea Longares? ¿La escribías con un seudónimo? Sí, yo empecé a escribir con seudónimo, que era Neira, con una diéresis. Precisamente por todo lo que os cuento, porque me llegó como muy de sopetón y yo era así. O sea, yo había estudiado psicología, entonces, aparte del negocio que tenía, yo intentaba buscarme la vida. Entonces me daba como miedo, a nivel de redes sociales y tal, hacerme un perfil con mi propio nombre, porque tú no sabes. Hay que separar un poco a veces lo profesional de lo personal y tal. Y entonces dije, y bueno, y por pudor, también voy a ser honesta, porque me daba mucha vergüenza. Y entonces fue como, venga, voy a hacerme un seudónimo, que también estaba muy de moda en ese momento. Y empecé con Neira, pero ¿qué pasa? Que esto explotó. Entonces hubo un momento en que todo el mundo me conocía como Andrea. Tengo un nombre, además, Longarela, es como muy, es un poco diferente, ¿no? Entonces todo el mundo se queda. Y entonces fue como, venga, ya me dijeron desde la editorial, tú eres Andrea Longarela y hay que ir por delante con tu nombre, ¿no? Y dije, venga, pues tienes razón. Además, suena bonito, ¿eh? Claro, claro, me dijeron, mira, si mi segundo apellido es Gómez, si hubiera sido Andrea Gómez, igual te decimos que no, porque no es tan, ¿no? Dice, pero hombre, Longarela, hay que llevarlo por delante. Bueno, pues el siguiente que me leí es el que traigo hoy aquí para que luego me firmes, que es en 2021, que sale Te espero en el fin del mundo. Bueno, a mí me gustó muchísimo. De hecho, anoche dije, voy a empezar a leer el primer capítulo otra vez para retornar un poco. Sí, bueno, tengo muchos pendientes, pero bueno, leería otra vez tranquilamente. Y me recordó, al retomarlo, esa sensibilidad que tienen los personajes, esos sentimientos que le das, esa evolución, ese crecimiento que le das a los personajes, que no sé, ¿de dónde te sale todo eso? O sea, no sé, creas a una persona que parece que existe ahí mismo, no sé, te vas a hacer en vivencias, o sea, no sé, es una inspiración. Claro, la inspiración, pues es muy difícil explicarla de forma tangible, ¿no? Para mí es un poco, o sea, la inspiración está en todos los sitios. O sea, a mí, sí, canciones, cine, libros que leo, experiencias, personas que conozco, o sea, cualquier estímulo, ¿sabes? Al final puede inspirarte una historia, puede ser la raíz de algo que luego tú vas tirando y tú vas trabajando, y vas trabajando y no sé qué, y al final, pues aquí tengo algo, ¿no? Aquí tengo algo que parece interesante, pero es muy difícil para mí explicarlo cuando me preguntan esto, porque es como, pues no sé, está aquí, está aquí. Sí, está adentro. Está adentro y yo voy pensando, ¿de qué quiero escribir? Y de repente, a veces también te pones, ¿no?, y no sale, ¿no? Y tienes una idea y no sale y ves que hay algo ahí que no fluye, que no tienen vida, ¿no?, lo que tú dices. Pero llega un momento en el que dices, vale, estos sí, ¿no?, y estos personajes que me llevan de la mano y como que me meto dentro y... Totalmente dentro, o sea, que son como totalmente reales. Son muy... Y yo creo que ahí es cuando se ve, ¿no?, cuando además llega el lector y el lector te dice, es que les he sentido de verdad, y dices, bueno, pues entonces es que lo he conseguido, ¿no?, como que el reto, como que ha llegado al otro lado. Sí, pues nada, este era de 2021, en 2022 tenemos el faro de los amores dormidos y, bueno, a mí yo quería destacar que un montón de compañeras tuyas de profesión dicen cosas súper buenas de ti y eso me encanta porque tiene que ser un súper orgullo para ti que escritoras como Alice Kellen, que me encanta, es la reina de este género, bueno, de este género es un... Sí, sí, pero te entendí. En general romántica tiene de New Adult, bueno, pero o María Martínez, o sea, se me ponen los pelos de punto de pensarlo a mí, o sea, que a ti tiene que... Es que soy muy afortunada, yo siempre digo que lo mejor que he conseguido, o sea, lo mejor que he sacado de esto son las personas que he conocido porque escribir es una afición, profesión, lo que sea, muy solitaria, ¿vale? Es algo que haces tú solo en tu casa con todo lo que tienes aquí, y que a veces no todo es bueno, ¿no? Y a veces va acompañado de muchos fantasmas, bloqueos, dudas, miedos, todo. Entonces, de repente encontrar una comunidad que compañeros y que están igual en la misma situación que tú es muy bonito y entonces nosotras hemos hecho como una pequeña familia y son mis mejores amigas, es que hablamos todos los días con algunas de ellas, ¿no? Otras a lo mejor menos y nos vemos en las ferias, pero no hay nada de competitividad, ¿sabes? Hombre, habrá gente y no lo sé, hay de todo, ¿no? Pero yo, la gente que he conocido y con la que he hecho piña, es muy bonito porque nos ayudamos, nos apoyamos en todo para que el otro también suba, para intentar tratar de conocer, nos recomendamos, nos... bueno, pues todo lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, estamos muy afortunadas. Bueno, me llama la atención que digas, al final estás sola, pero... Sí, estás sola. Estás sola físicamente, pero luego con tus personajes están a tu lado continuamente. Sí, pero a veces es un poco locura, ¿sabes? Porque a veces... porque todo está aquí, en la cabeza, ¿vale? O sea, hay veces que te metes en la cama y... Yo cuando ya estoy muy metida en una historia, en casa no sé si me soportarán o no, no se quejan mucho, pero es como... porque a veces me estoy duchando y estás... Y yo hablo... esto suena muy mal, pero yo hablo a veces... o sea, hablo mucho sola, en plan... Y digo, ¿qué es de la novela? Déjame. ¿Sabes? Y estoy ahí como tal, ¿no? Y llega un punto en el que estás muy metido y que todo es eso, ¿sabes? Porque ya estás ahí... 24 horas de trabajo, lo mejor. Y es como todo ahí. Entonces, es verdad que tienes que decir, mira, déjame acabar y cuando acabes ya, soy vuestra y... ¿Vale? Pero a veces llega un punto en el que tienes que separar porque... porque no dejas. A ver, al final el cerebro... Esto es como, no sé, en cualquier profesión, yo creo que cuanto más aprendes, más quieres y más esponja es, ¿no? Y como que estás más receptivo y más ideas se te ocurren, ¿no? Cuanto más lo trabajas. Entonces llega un punto en el que hay que decir, a ver... Vamos a separar esto que no es real, además, ¿vale? De hecho, a lo mejor estás escribiendo una novela y con ese tucutucu que tú tienes... A lo mejor incluso se te ocurren cosas para otra cosa. Es que yo estaba con dos proyectos a la vez, a veces, ¿vale? Intentas que sean muy diferentes, ¿vale? Para que no... Claro, pero es verdad que hay veces que no puedes evitar o que también tenemos compromisos editoriales y a lo mejor estás muy metido con algo y de repente es como... Ahora me tengo que poner con esto, pero también lo quieres, pero es, bueno, la cabeza. Trabajar el trabajo creativo yo creo que es así, ¿no? Y cuánto tiempo es, por ejemplo, desde que dices, venga, voy a por esta idea, la editorial te pone unos plazos y es tu 100% 24 o 7 de pensar. Bueno, es que mi vida cambia un poco porque es verdad que la conciliación siendo madre es muy difícil, ¿vale? Entonces yo antes sí que me metía en una historia y me podía tirar 8, 10, 12 horas al día trabajando porque estaba metida y me quedaba de noche y me levantaba tarde, pero claro, ahora sí que es verdad que los huecos son muy diferentes. Quedé serie, ¿no? Quedé serie de escritora. Sí, sí, eso es de Sexo Nueva York, ¿vale? Un poco. No, pero es verdad que yo era muy de noche porque me gusta el silencio ese, me ponía mi musiquita, mi velita, no sé qué, me parece como muy... Pero ahora no puedo hacerlo, entonces es verdad que ahora es muy relativa. Además, escribir no siempre te sientas cuando... Esto sí que es muy de película, la gente se cree que te sientas siempre cuando las musas hay que encontrarlas. No, escribir hay que sentarse todos los días y es un trabajo que lleva una rutina también y no siempre sale. Y a veces te sientas, no sale, pues hago otra cosa, pues corrijo, pues releo, pues redes sociales, hay que tenemos mucho que hacer, ¿vale? Entonces... No es solo escribir, claro. No es solo escribir, hay mucho atrás que no se ve. Y que es un rollo a veces, ¿eh? Claro. Como en cualquier trabajo. Hombre, releer y releer y releer tiene que ser, sí que es verdad que yo muchas veces digo... Llega a un punto que es como cuando dices una palabra muchas veces, en plan jamón, 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 que ya no sabes el orden, ya no sabes, ¿vale? Un poco eso de los niños. Pues es un poco igual. Y ya te suena todo igual y te suena todo fatal. Y luego muy bien. Y luego ya no sabes lo que estás haciendo. Pues precisamente te iba a decir lo siguiente, que era que luego en 2023 no solo tenemos el color de las cosas invisibles, que es tu última novela, que también está la biología Somos secretos. O sea, muy prolífico el año. Claro, pero tenéis que pensar que no todo... O sea, no significa que todo se haya escrito en seis meses, ¿vale? Esa biología, por ejemplo, estaba en el cajón, estaba en el cajón, ¿vale? Hay veces que, bueno, pues que surgen los contratos editoriales, las ofertas antes o después, hay que encajar, bueno, pues no siempre todo es en el orden en el que luego el lector le llega, que hay veces que dicen, Julio, acabas de publicar. Y yo, ya, no te ha dado tiempo escribido, ¿no? Es que esto está descrito desde el 2019. Lo que pasa que de repente, pues bueno, lo hemos encajado aquí, porque, bueno, pues ha decidido así. Una revisión y... Pues este año sí que es verdad que es un poco loco, ¿vale? Porque saqué la biología en bolsillo en enero, luego salió El color de las cosas invisibles en mayo y en noviembre, el 9 de noviembre, publico la primera parte de... Bueno, aquí cambia un poco de género, de una trilogía de fantasía. Entonces... ¿Supresa? Sí, sí. Bueno, no, está en redes, no sé si no lo habías visto, pero fisgaz, porque está ya anunciado, sí. Entonces, bueno, pues lo mismo, pues lo han encajado así porque, bueno, pues... Entonces es un año bastante loco, sí. Pero bueno, los lectores están encantados, porque al final acaban un libro, tú escribes un libro en un año, por ejemplo, y te lo leen en dos días y dicen quiero más. Y es como... Tú me echas, ¿sabes lo que me ha costado? ¿Sabes lo que me ha costado a mí esto? Ojalá que te lo comas tan rápido, por favor, bate más despacio. Entonces es como, bueno, ¿queréis más? Pues tomad más. De hecho, no te da tiempo casi asimilar, porque este último yo creo que está teniendo un éxito, creo que ya está reeditado. Sí, 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 sí. Lo ha salido a segunda edición ahora y, bueno, bien, está yendo muy bien, la verdad, estoy súper agradecida. ¿Y en otros países incluso? Sí, bueno, tengo un lío importantísimo con Latinoamérica, porque ¿sabes lo que pasa? Que cada país tiene una sede de planeta y los están publicando en un orden diferente. No es que ahora se haya salido el nuevo y México, por ejemplo, acaba de llegar, ¿vale? Pero Chile ha sacado primero el color y después volvió al faro, ¿vale? Entonces ellos sacan en un orden distinto a España. Entonces tengo un poco de lío con en qué países están cada título. Bueno, pero estás viajando. Me lo tienen que apuntar. Bueno, sí, sí, estoy llegando lejos. ¿Estás llegando lejos? Y hemos conseguido la traducción al serbio de Te espero en el fin del mundo, que es mi primera traducción que me hace una ilusión que te mueres. A serbio nada menos, ¿sabes? Nadie me habría dicho... ¿Por qué al serbio? Pues no lo sé, porque lo han comprado, les ha gustado y han dicho vamos a por esta chica. Y yo he dicho yo encantada, voy a serbio cuando queráis. Bueno, ya, sí, cuando queráis, no lo sé. Ya lo pensaremos. Bueno, yo este último, a mí no me gusta leer mucho las hipnosis, en este caso de cualquier libro. No, yo prefiero coger el libro y... Además odio hacerlas, me parece de lo más difícil. Sí, fíjate, después de escribirse todo esto y le parece difícil las hipnosis. ¿Pero sabéis por qué? Porque a mí no me gusta desvelar nada. Me gusta que el lector tenga una idea, una sensación, le transmita algo, pero no cuentes, porque hay gente que odia saber. A mí no me gusta saber, o sea, no me gusta que me anticipen las cosas. Entonces me cuesta condensar en tan poco. Claro, pues a mí no me suele gustar, pero bueno, este último tuyo del color de las cosas invisibles sí que me lo he leído porque veníamos en la radio. Y bueno, yo puedo adelantar un poco que es un Enemies to Lovers, que bueno, lo que he entendido un poco es como vamos a volver a creer en el amor. Un poco esa es la conclusión que he sacado, solo con leerme un poco lo de atrás. Cuéntanos un poco para que se animen. Es una historia de dos personas que se cruzan en diferentes momentos de su vida. Entonces nosotros somos diferentes en cada momento. Vamos madurando, vamos cambiando. Entonces se encuentran, las cosas salen bien o no salen, se vuelven a encontrar. Entonces cada vez que se cruzan sus caminos tienen como que volver a conocerse y volver a valorar si todavía hay algo entre ellos o no o si esa persona... Las experiencias nos moldean. Entonces si esos cambios que ven uno en el otro les gustan o ya no les gustan y esas cosas. Es una historia de muchas casualidades, pero también de causalidades. No se rige tanto por el destino que parece que nos gusta pensar. Es que es su final... O sea, como que están destinados a estar juntos. No es tanto eso, sino que hay muchas casualidades que les unen, pero luego ellos tienen que decidir si hacer caso a esa casualidad o dejarla de lado y alejarse. Entonces bueno, va un poquito por ahí. Para que se animen... ¿Ves? Soy muy mística, ¿no? No cuento gran cosa, pero la idea está ahí. Has dicho mucho sin decir. Claro, la idea está ahí. Bueno, para que se animen a acercarse a las librerías, a por tu último libro. Y yo te quería contar que me parece precioso todas las portadas, por lo menos de estos tres. A mí me encantan. He tenido mucha suerte. Y no sé si puedes elegir, te presentan ideas. Bueno, estos tres libros, Te espero en el fin del mundo, Alfaro, los amores dormidos, y el color de las casas invisibles, están diseñados por Lady Desidia, que es una chica bastante conocida, una ilustradora, que tiene unos preciosos. Que lo hace muy bonito. Sí, entonces cuando empezamos a trabajar con Te espero, me lo dijeron, que habían firmado con ella para colaborar. Y bueno, pues ahí empezó un poco todo. Y a ver, sí que me dan... O sea, yo trabajo con el equipo, pero es verdad que al final tú también tienes que ceder a veces. Esto es una parte de... Bueno, pues por las dos. Pues no me gusta esta tipografía, por ejemplo. Yo dije, al principio que era otro tipo de letra. Vale, pues la cambiamos. Pero bueno, en general, tú también, si alguna cosita que tal, pues ceder. Pero es que son preciosas. Es que son preciosas. Tampoco tuve mucha queja, ¿sabes? Porque fue como, Dios mío. Y de esta, mejor. O sea, es que la última es un sueño. El faro me encantó. Después de esta, el faro me parecía preciosas. Pero cuando sacaron la última me dije, pero si es que es más bonita porque me parecía imposible. Es imposible, sí. Es que enamoran, la verdad es que sí. Bueno, y ahora estás ahora en proyecto de escribir. Estás inmersa en escritura. Ahora estoy escribiendo la novedad del año que viene, que saldrá también en primavera del año que viene en la misma línea con Crossbook, de Planeta. Y bueno, pues novela romántica contemporánea y ahí estoy metida a tope. La sinopsis. La sinopsis, la verdad. Ya hasta aquí puedo leer, claro. Una estrella de amor muy bonita. Bueno. Bueno, entonces, de este libro, bueno, poco más nos puedes contar. Lo que estoy escribiendo. Sí, nada. Primavera, romántica, bueno, poco más. Muy en la línea de las últimas. Sí. Está ambientado en Francia. Sí, mira, os puedo decir algo. Venga, venga. Bueno, muy en la línea de los últimos, pues novela con detallitos, con sensibilidad y bueno, ya están. Hay dos personas que esta vez que no se conocen de nada. Voy a dejar un detalle. Muy bien. Es que los últimos eran ahí con historias anteriores. ¿Has cambiado algún final después de haberlo escrito? Sí. O sea, lo he escrito y fuera. Sí, sí. Lo siguiente. Ostras. Sí. A ver, no súper radical, ¿vale? O sea, no una cosa loca de repente mató a todos y luego, venga, no, le voy a revivir y me voy a dejar el final. Aquí lo tenéis, venga. No, no es en su plan, pero sí que tuve, hay una historia que publiqué en el 2019, que se llama Ojalá está fuera nuestra historia de amor, que es como el más, es la más drama que he escrito, ¿vale? Y al final, sé que yo me quedé como, mmm, mmm. Y fue mi editora la que me dijo, Andrea, vamos a dar una vuelta a esto. Nunca me habían pedido cambios, la verdad. Vamos que, hombre, cambios pequeñitos, no hablo de cambios grandes. Me dijo, me gusta, pero, ¿qué piensas de esto? Y te dije, tienes razón, porque yo me había quedado con una sensación rara, ¿no? De esto que es lo que me ha salido y sí, pero no. Y entonces dijimos, venga, pues vamos a añadir un capítulo. Y entonces ya me salió y bueno, y es el último capítulo y siempre lo cuento a la gente que solo ha leído. ¡Hala! No me digas que no existía. Digo, no. Y me dice, pues es que si lo quitas, cambia todo. Y yo digo, sí, cambia todo. Cambiaba mucho. ¿Dónde pones el punto final? Cambia mucho. Sí, cambia mucho, cambia mucho. Luego ya detallitos, por ejemplo, el final de Te espero era igual, pero estaba contando de una forma un poco diferente y un amigo, a lo mejor le conocéis, Daniel Ojeda, que también es autor, me dijo, ¿esto no te parece que tal? Y dije, pues sí, no está la razón. Y también ves, al final los compañeros te ayudan mucho a eso también, como lectores cero, desde fuera, que tú ya estás cansada a lo mejor y ya has soltado la historia, llega un punto en el que dices, es que no sé, ya no... Te falta perspectiva. Un poco de perspectiva, eso es. Bueno, ya cuatro preguntas rápidas para ir ultimando. ¿Tienes especial cariño alguno de tus pequeños, de tus pequeñas creaciones? Sí. ¿Historias o personajes? Hablamos de historias. Historias, bueno, si quieres también el personaje, también, pero... Yo siempre, siempre me viene a la cabeza la misma historia, que se llama April Adan y la trayectoria de los planetas, es la novela más joven que he escrito. Es el primero que saqué con crossbook, lo que pasa es que en ese momento no fue muy bien, no, bueno, pues a veces pasa eso, que sales y no tiene a lo mejor la repercusión que... Y bueno, ahora con el... Un poco con el éxito de Te espero, que bueno, pues que hemos subido un poquito y tal, sí que se ha vuelto a editar, entonces estoy muy contenta de que está llegando mucha gente. Es una historia que tengo mucho cariño porque yo creo que fue el punto de inflexión mío que dije, me siento muy orgullosa de esta historia, ¿no? Es como cuando tú vas, empiezas a escribir, a ver, tú te gustan todas tus historias pero estás aprendiendo, estás en un proceso de aprendizaje, entonces siempre tengo peros y yo soy súper exigente y muy crítica conmigo misma. Entonces, no, no, no. Es como esta sí es la novela que yo quería escribir cuando me senté a escribir. Genial. Es eso. ¿Y personaje ya qué...? Violet. Ah, ¿sí? Me te espero. Es muy diferente, es especial, sí. La quiero mucho, sí. ¿Veis? La quiero mucho como si existiera. Sí, sí, por supuesto. De verdad que es como si existiera. Si me preguntas ¿cuál es su color favorito? Te digo, pues el amarillo, ¿sabes? Es como, no sé, me lo acabo de decir. ¿Sabes? Es esa sensación de que tú, claro, tú sabes sus cosas o cómo toma el café, pero le tomas solo con azúcar, ¿sabes? O sea... Está claro. Está clarísimo. Un autor, un autor que te haya marcado, un autor que te guste siempre leer o... Mira, no soy más, o sea, no soy tanto de autores sino más de novela, ¿sabes? No soy tan fiel a... Pues entonces nos vamos a la siguiente y un libro. Un libro. Siempre pienso en la ladrona de libros. Me gustó muchísimo. No me lo he vuelto a releer porque me da miedo. Me da miedo releerme y que no me guste tanto porque, claro, estás creciendo y vas a estar, ¿no? Y a lo mejor las experiencias diferentes. A lo mejor te gusta más. A lo mejor me gusta más. A mí me ha pasado. Y me marcó mucho también, bueno, ya hace ahí unos años, las ventajas de ser invisible. Una novela juvenil. Es que a mí me gusta mucho la literatura juvenil. Juvenil de Manuel. No hablo de romántica, hablo de juvenil. Me gusta mucho. Creo que es muy complicada y la gente la infravalora un montón. Sí, es posible. Yo he leído, me mandaron alguna, alguna editorial y digo, si es juvenil, ya tengo una edad y sin embargo, no. No hay edad, excepto para los niños, ¿vale? No, no. No pueden leer cosas tal. No hay edad para leer literatura. ¿Tú puedes leer cuentos? ¿Puedes leer lo que quieras y aprender de ello? Cuando la leí que dije, esto toca temas muy fuertes. Es que la literatura juvenil normalmente toca temas muy duros. Sí, sí. Muy, pues eso, drogas. Sí, sí, lo que, sí. Pues mira, interesante saber que no soy la única. ¿Y qué estás leyendo ahora mismo? ¿O si tienes tiempo? Sí, bueno, tengo tiempo. Puedo tardar en leerme un libro, un mes, ya lo sabéis, pero ¿cómo es esto? Pero me estoy leyendo una novela de fantasía que se llama Bruma Roja, que es de Lucía, Lucía G. Sobrado, creo que se llama, no sé cuál es su segundo apellido, porque le pone con... Bueno, es una biología que me la ha prestado una amiga y ella empezaba ahora mismo. No sé más por qué acabo de empezar. Pues yo sí te quería hacer la última pregunta. Andrea, me imagino que cuando tenías esa tienda que no iba hacia adelante, muchos ratos sola, muchos ratos esperando que se abriese la puerta y sería muy duro. ¿Qué le dirías a esa Andrea ahora mismo? Pues que tenga paciencia y que tenga paciencia y que siga para adelante porque todo al final acaba saliendo. Bueno, todo, a ver, esto suena también muy aconsejado de autoayuda, que tampoco es verdad, hay que esforzarse por las cosas, que trabajar por ello, que estamos muy acostumbrados, no, los sueños se cumplen, no, tampoco es así, no siempre pasa y también hay que aprender a decir este sueño se ha cumplido, pero a lo mejor hay otro que sí. Nos quedamos con esa idea. Muchísimas gracias Andrea por haber venido a acompañarnos en esta sección de literatura y muchas gracias Ana, un jueves más. Muchas gracias a ti, Lidia. La verdad que ya está muy bien, ¿verdad? Sí, me pasa genial. Pues me alegro, seguiremos muy cerca todos tus trabajos y hablamos para la primavera del año que viene. Me encantaría. Claro que sí, pues gracias chicas. Gracias Lidia. Gracias a ti, Lidia. Gracias a ti, Lidia. Gracias a ti, Lidia. Gracias a ti, Lidia. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll feel alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I'll survive. I will survive. Hey, hey. Música Bueno, pues nosotros seguimos aquí la mañana y ya está conmigo Alberto Sánchez Casado. Buenos días, Alberto. Muy buenos días. ¿Qué tal ayer la tarde? Pues muy bien, muy ageterada, muy movida porque me fui a uno de los cines de la ciudad a ver cómo aprovechaba la gente esta semana, esta fiesta del cine que recordamos dura hasta hoy y está el cine y las entradas a 3,50 euros. Entonces sí es verdad que había mucha gente porque todo el mundo quería aprovechar esta oportunidad. Bueno, no sé si pudiste ver alguna peli. No, yo por desgracia no. Me va a tocar ir otra semana porque esta semana precisamente no he tenido mucho tiempo. Bueno, pues vamos a escuchar qué tal ayer en esa fiesta del cine que se celebra. ¿Qué días? Lleva desde el lunes hasta hoy mismo. Entonces es eso. Esta semana con la oportunidad de poder disfrutar todos los días de una rebaja económica que al final ayuda a que todo el mundo pueda decidirse al cine en vez de quedarse en su casa y ver por esa comodidad que puede darse en las plataformas, pues decide acudir a la gran pantalla. Bueno, pues hoy último día para aprovechar esos descuentos y vamos a escuchar a ver qué tal le fue a Alberto ayer en esta fiesta del cine. Con la ya mítica banda sonora de Cinema Paradiso de Ennio Morricone, encaramos el final de la semana. Pero no cualquier semana, una semana de cine. Y si hay una ciudad de cine, esa es Valladolid. Desde el lunes hasta hoy jueves incluido, las entradas a las salas de cine de la ciudad costarán solo 3,5 euros con motivo de celebrar la fiesta del cine. El objetivo, promover la cultura cinematográfica. Una iniciativa que se une a otras ya conocidas como la de los miércoles con entradas más baratas o el acceso a las salas a personas mayores de 65 años por solo 2 euros durante un día a la semana. En una época en la que la industria del streaming y las plataformas digitales parece haber engullido al séptimo arte, medidas y acciones como estas se antojan fundamentales para que la gran pantalla siga siendo eso, grande. Y no se reduzca las pulgadas del smartphone o de las televisiones de cada hogar. Si algo sigue aportando el cine a nuestro día a día, es variedad y entretenimiento. Una cartelera que aunque ahora ya no se ojee en las últimas páginas de los periódicos y se encuentra al alcance de un solo clic del móvil, se sigue consultando para ver qué película y qué horario se ajusta más a nuestras necesidades. Una variedad de ofertas temáticas que esta semana harán las delicias de los amantes de los distintos géneros cinematográficos. Para los amantes de las novelas del detective Hércules Poirot de Agatha Christie, se encuentra la recién estrenada Misterio en Venecia. Hércules Poirot, he encontrado algo. Lo he analizado bien, soy la persona más lista que conozco y no logro descifrarlo, por eso he acudido a la segunda. ¿Estás tramando algo, amiga mía? He visto un montón de videntes y todos son una farsa. No creo en la videncia. Ven a una sesión conmigo, descubre el engaño por mí. Detective, ha venido a desacreditarme. Pero puedo hablar con los muertos. Daría todo lo que tengo por oír la voz de mi hija. Si alguien quiere ser escuchado, estamos aquí. Atentos. ¿Mamá? ¿Alicia? ¿Qué está pasando? No puede confinarnos aquí. Alguien ha muerto. Nadie se irá hasta que sepa quién ha sido. Un fantasma la mató. Tiene que haber una explicación racional para esto. Reconoce que te enfrentas a algo que te supera. ¡No! Si por el contrario eres más de acción constante, puedes ver la futurista de Creator o una de viejos rockeros, Los Mercenarios 4, con los incombustibles Sylvester Stallone y Jason Statham. El cine español siempre está de moda y en constante evolución. Prueba de ello dan películas como La Ternura o la segunda edición de La Taquillera Campeones de Javier Feser, que devuelve al grupo de los amigos a la gran pantalla. ¿Preparados? ¡Sí! ¡Listo! ¡Sí! Soy la nueva entrenadora y estoy reuniendo al equipo de los amigos. ¡Bien! ¿Y tú qué experiencia tienes? Estas van a ser mis primeras prácticas, son obligatorias. Me refiero como entrenadora. Ah, eso cero. No sé cómo es el baloncesto porque nos encanta. Si está motivado es con el baloncesto. ¡Los baloncesto! Imagínate con... Escrito positivamente en la modalidad de atletismo. ¿Con el atletismo? Atletismo. Pero si somos un equipo de baloncesto. Que va llano. ¡Mierda! ¡Qué cagada! Así que, atletismo, ya me explicarás cómo lo has hecho. No se comprende un atleta que no sepa correr correctamente y pretende obtener unos resultados óptimos. ¡Bla, bla! Perdonad que no me levante. Lo de la silla es de broma, ¿no? El niño sale del centro sin que nos lo hayáis notificado a la familia. ¿Y si le pasa cualquier cosa? Brian sale del centro precisamente para que le pasen cosas. A mí esto me parece un peligro. ¡Bingo! ¡A correr! Ya. Yo no sé si voy a saber hacer esto, entrenadora. ¡Casi! ¡Vamos, equipo! ¡Bienvenidos a la categoría del Día de Runners! ¡Bienvenidos al Rafael Arena! ¡Vamos! ¡Yija! Las cosas no siempre son fáciles y lo sabéis mejor que nadie. ¡Vamos a ganar! Pero yo cuento con vosotros para salir ahí y ganar. ¡Bien! 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 Y para los más rezagados, también continúan en taquilla las exitosas Barbie y Oppenheimer, entre muchas otras más ofertas. Pero... ¿y cómo han recibido los vallesoletanos esta fiesta del cine? Sí que vamos al cine. A mí sí que me gusta venir al cine. Entonces esto está bien. Más barato, claro. Sí, donde es más barato, está bastante mejor. Está bien lo de estar en casa, pero sí que mola más en la pantalla grande. Se vive diferente. Nosotras ha sido por cambiar un poco. Ahora que están más baratas las entradas, pues hemos decidido venir y aprovechamos, que estábamos ya perdiendo lo de venir al cine. Lo que pasa es que, bueno, al ser el precio que tienen, pues hay que aprovechar ahora. Habíamos dicho de venir a ver la de Misterio en Venecia, que nos gusta Hércules Parod, y hemos dicho, pues ahora aprovechamos. Sí, sí, nos encantan las detectives. Prefiero venir aquí al cine, disfrutar de este espectáculo, y si encima lo tienes más más barato o más rebajado hay que aprovechar la oportunidad y apoyar al cine. Yo he venido al cine porque esta semana cuesta 3,50, al ser la semana del cine, y me parece una manera de que, por ejemplo, los jóvenes, que el poder adquisitivo es menor de poder disfrutar también del cine. Y yo la película que he escogido es la de Campeones, porque me la han recomendado muchísimo y me han dicho que está bastante bien. Bueno, pues sí, sí, yo vengo a verla, primero porque estoy de vacaciones ahora, entonces no estuviera de vacaciones, por lo mejor vendría algún día o vendría menos, pero ahora que estoy de vacaciones, y si no, bueno, pues sí que suelo venir. Pues estoy de vacaciones, bueno, pues vengo ahora a las 5, si luego puedo ir a las 8, pues voy. Mañana no puedo ir, pero vamos, sí, si son días de estos concretos que es más barato y está mejor de precio, pues oye. Quiero ir a verla de Campeones, que hace que la han echado así como dos meses. Sí, me gustó mucho. La vi aquí en el cine y luego yo creo que como tres o cuatro veces que la han echado en la televisión. Y esta me han dicho que también la ha visto una amiga mía y dice que muy bien, pero como ella ya la ha visto, bueno, pues no ha podido venir. Venimos alguna vez normalmente, pero principalmente por las iniciativas estas. Hoy venimos a ver ¿cuál es? La de Creator. Pero vamos, que por pasar el rato más que nada. A ver, yo soy mucho de cine, entonces a mí me da igual que pongan la fiesta del cine como que no la pongan, voy a venir sí o sí. Pero la verdad es que si me tengo, no me pienso tanto que las películas que voy a ver puedo ver más aún. Esta no la vería porque ya me he gastado el dinero. Da igual, vengo y me la veo. Y entre una plataforma y una sala de cine, no hay color. Una sala de cine es un sitio grande con una pantalla grande y no es... Por mucha pantalla bonita que tengas grande en una casa, no va a ser lo mismo que un cine. Siempre se va a salir ganando. Además que yo ya me he recorrido con estos tres cines. Y con suerte mañana me toca otro más. Por lo tanto, me voy a recorrer cuatro cines en total en estos días. Que son tres cincuenta por Dios. Por tres euros cincuenta te vas a pensar en venir a ver una película como Dios manda en una pantalla grande donde vas a ver los efectos especiales o lo que sea o los rasgos de una cara en vez de ser pequeño. Que hay que pensarse. Es que no hay que pensarse nada. Ya lo han oído. No hay que pensar demasiado y toca dejarse llevar por un entretenimiento para todos los públicos que nos hace evadirnos y disfrutar más del día a día. Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu FM Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. ¿Tú qué radio escuchas? En Viverradio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive radio. Valladolid 99.9. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa. Relacionada con la agricultura y la ganadería. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana. Vive el campo. Aquí. En Viverradio. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con India Veiga. Que los jueves son el día más gastronómico en Vive Valladolid lo sabemos todos y además lo vamos a comprobar en lo que queda de programa. A partir de las 11 cocinaremos, hablaremos de vino y también de postre. Pero para empezar, ¿qué tal un aperitivo? Contamos en nuestra provincia con uno de los embajadores del Torrezno de Soria. Quizá a muchos les suene de redes sociales el hashtag Torrezno Day y vamos a conocer quién está detrás de esta tendencia. Buenos días, Jesús Pilar. Buenos días. Bueno, Torrezno Day yo tengo que reconocer que sí que lo conocía. Me había salido en la red social X ahora varios tuits cada lunes. Un Torrezno de Soria y además maridado con un buen Cigales, ¿no? Pues sí, la verdad es que ya son bastantes años lo que llevamos haciéndolo. Y todo empezó pues simplemente a nivel personal pues yo trabajo en la oficina de turismo de Xigales. Por eso también unirlo a esos claretes de Xigales tan famosos de nuestra tierra. Y bueno, pues como en la oficina de turismo estamos de martes a domingo y el lunes descansas. Pues bueno, era el día un poquito más de ocio, de salir a tomar el vermú. Y no hay nada mejor que un buen Torrezno de Soria con un clarete de Xigales. Y empezamos a hacer fotos, subirlas en las redes sociales. Y al final pues fíjate, nos ha llevado hasta ser nombrados embajador del Torrezno de Soria la pasada semana. Claro. Bueno, es una afición que te venía ya de... O sea, el Torrezno ya estaba en tu vida y ya te gustaba y era una afición que seguías. O decidiste, vamos a lanzar este Torrezno de Soria. Pues la verdad es que siempre, desde pequeño, pues cuando vas con tus padres a tomar el vermú, siempre picabas un poquito y siempre había algún Torrezno por ahí. Pero sí que es cierto que ya de estos últimos años, pues aparte de la amistad personal con algunos laboradores de este magnífico producto, y sobre todo amistad personal con varios de ellos que trabajan, o sea, también mucho en redes sociales, pues digamos que fue un poquito dar un paso adelante y compaginarlo, tanto salir a tomar el vermú en bares, restaurantes y aprovechar ese Torrezno de Soria que ya encontramos en numerosas barras, y también muchos días hacerlo en casa, o sea, prepararlo. Lleva su tiempo porque es un producto muy delicado, hay que reconocerlo también. Y entonces compaginamos esas fotos tanto en casa como lo que es salir con los amigos a tomar el vermú, pero siempre, como decías antes, los lunes es el Torrezno Day y un buen Torrezno de Soria con un clarete de cigales. Hombre, ¿se empieza la semana de otra manera? Sí, por supuesto, se empieza con fuerza y con ganas, hay que reconocerlo. Bueno, ¿cómo es el Torrezno perfecto? Porque si lleva, ¿cuánto tiempo llevamos con este hashtag? Ya has dicho que por lo menos desde 2019, ¿me suena? Sí, aproximadamente unos cinco años casi ya llevamos. Y además, pues bueno, también tuve la suerte de formar parte un año del concurso que organizan en el mejor Torrezno del mundo, donde allí tienes a grandes profesionales del sector hostelero que trabajan con este producto. Sí que es cierto que es más delicado de lo que parece, como me preguntabas. Yo aproximadamente cuando lo hago y lo preparo en casa, cargo más de una hora, porque me gusta hacerlo al horno a baja temperatura, simplemente para que la carne se quede rosa y jugosita, lo más delicado posible, y luego después darle un golpe de aceite, pero solamente la parte de la corteza, para que se hinche esa burbuja y quede muy crujiente la corteza y la carne jugosa y un color así rosáceo. Yo para mí ese sería el Torrezno perfecto. ¿Cuántos torrenos puedes haber probado? ¿De diferentes sitios? ¿De infinidad? Creo que he perdido la cuenta ya. Creo que he perdido la cuenta, pero... ¿Y tú crees que te vas a llegar a cansar en algún momento? Yo creo que no, porque además, pues digamos que ya has cogido como la rutina de hacerlo ese día a la semana, después, bueno, pues el resto de semana ya te vas cuidando, pero es como ese caprichito que te das también para empezar la semana. Y esto además es algo que es, no sé cómo decirte, esto es como cuando eres pequeño y te pones a comer tipas, igual, que no puedes parar. Pues es lo mismo, le coges el gusto y así ya pues vas haciendo, haciendo y probando, probando, pero creo que ya hemos perdido la cuenta, así que es verdad. Bueno, yo la verdad, no sé nuestros oyentes, pero a mí me están entrando muchas ganas de un trocito de Torrezno ahora sí a media mañana. Una pregunta, Jesús, ¿eres purista del Torrezno? Quiero decir, lo hemos visto ya en chocolates, en las pasadas navidades también hubo turrón de Torrezno de Soria. ¿Estas fusiones son buenas o donde esté el original que se quite innovar? Hombre, yo prefiero el original, las cosas claras. Lo que pasa es que siempre la innovación muchas veces te permite llegar a otro tipo de públicos. Pues precisamente, fíjate, cuando se celebró el décimo aniversario de la marca de calidad, que nos nombraron embajadores del Torrezno de Soria, a mí un orgullo, lógicamente, pero encima estar acompañado de Abel Antón, del fundador del Virrey Palafox, de varios periodistas, pues también es un orgullo, lógicamente. Y ahí descubrí también un poco la versatilidad del producto, porque nos hicieron una pequeña cena de degustación con 10 elaboraciones diferentes, con la materia prima fundamental, que es el Torrezno de Soria, pero fíjate, 10 elaboraciones diferentes en cremas, croquetas, crujientes, incluso una fideuá. O sea, que te das cuenta de que es un producto que, hombre, a mí me gusta el clásico de toda la vida, pero muchas veces si le das una vuelta también se puede introducir de otro punto de vista y de otra manera. Bueno, pues hay para gustos los sabores, eso está claro. Yo tengo que decir, por ejemplo, a mí lo que es la mezcla de salado y dulce me resulta muy atractivo y siempre me gusta mucho, por ejemplo, recuerdo ese chocolate a lo mejor con maíces, ese cambio me resulta atractivo. Entonces, me llama la atención, no lo he probado, ese chocolate con Torrezno. O sea, que lo voy a poner en la lista de pendientes. Yo le he probado y hay diferentes versiones. Yo, por ejemplo, para el chocolate me gusta el chocolate un poquito más fuerte, un chocolate negro un poquito más potente, porque incluso realza más el sabor de ese, ya no dulce, sino el amargo con lo que es el sabor del Torrezno. Es muy interesante, pero como dices, pues para gustos los sabores, los colores, como se suele decir, y es maravilloso, porque también te digo, es una forma de llegar a lo mejor a otro tipo de público, algo innovador, algo diferente, pero sobre todo, vamos, llamar la atención, lo llama mucho, como puedes comprobar. Eso está claro. Bueno, todo también viene porque hace unos días, bueno, el viernes, ¿no?, se te nombró como embajador del Torrezno de Soria en una gala en la que no estabas solo. No, la verdad es que fue la primera jornada, por así decir, de embajadores del Torrezno de Soria, muy bien acompañado, como te he dicho, además de grandes profesionales del mundo de la comunicación, deportistas, empresarios, y sobre todo, pues aparte de impactar y de orgulloso de ser nombrado embajador, pues encima tener que decir unas palabras delante de una plaza mayor de Soria, abarrotada de gente con más de 4.000 personas, pues también impone un poco, pero bueno, fue un gran acto en el cual se reconoció también a los 10 productores de la marca de calidad Torrezno de Soria, se recordó un poco desde sus inicios hasta ahora, cómo iba evolucionando este producto sobre todo, y encima todo remató con un concierto de Nena Baconte, artistas del gremio, un DJ local, con lo cual, imagínate, fue una gran fiesta, un evento, pues para conmemorar este décimo aniversario de la marca de calidad. Bueno, me imagino que ya estarás esperando al lunes para comer, o durante la semana también comes un Torrezno, aunque no sea el día del Torrezno. Bueno, si algún día se apetece también y se presenta a la ocasión, nunca vamos a decir que no. Claro. Lo que pasa es que sí que es verdad, que los lunes es sagrado, los lunes siempre está ese Torrezno de Soria y ese hashtag en las redes sociales, incluso hasta el punto de que algún lunes, pues yo qué sé, te surge algo de trabajo, un compromiso personal, no te da tiempo, y hay gente que te manda un WhatsApp y te dice oye, que no has puesto la foto todavía, ¿qué pasa? Que hoy no hay Torrezno de Soria. Y dices, es que se me ha pasado la hora, entonces bueno, intentamos que sea sobre las 12.00, una, que es la hora de empezar a salir un poquito a tomar el vermouth, pero bueno, hay días que no se puede, pero se hace, se hace siempre un poquito más tarde, aunque sea necesario. Claro que sí, muy rico, la verdad, y acompañado de ese vino de cigales. Muchísimas gracias Jesús Pilar Sobejano, seguiremos muy de cerca. ¡Torrez no de ahí! Perfecto, muchas gracias y a ver si podemos compartirlo dentro de poco tiempo. Ah, pues mira, aquí encantados. Y aprovechar un lunes de Torrezno de ahí. Claro que sí, encantados, por supuesto que sí, traeremos unos torrenos a la radio. Gracias, un saludo. Por supuesto, no dudes, así, un saludo, hasta luego. Gracias. Bueno, y nosotros llegamos ya casi a las 11 de la mañana. Gracias. Gracias.